Buenas tardes, hola suegrita Oh, eran buenas Ay no, si es que la situación está tan difícil, amor No, la situación no está difícil Que usted se fijó en un arrancó es otra cosa más diferente Y como se tenía que fijar en el indio más indio del pueblo Habiendo tantos hombres en el mundo Y tenía que fijarse en el más pobretón Suegra, pero usted como siempre, fijándose en lo material Yo tengo un buen corazón Y es que del corazón van a vivir a Tembado Téngale un poquito de paciencia Es que ya es un poquito cansón, amor Uy, suegrita, ¿se va a tirar una comidita o qué? Ni que al menos le voy a traer un pan Hola, suegra, buenas tardes, ¿cómo estás? Con permiso Hola, Yernito, ¿cómo estás? Bien, Pueda, siéntese Venga, 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 siéntese aquí, Yernito Con permiso, suegra, me siento Bien, Pueda, mi hijo ¿Qué más, cómo está? Muy bien, muchas gracias ¿Qué va a comer? Suegra, lo que tenga por ahí está bien No, lo que usted quiera yo le preparo No, cualquier cosa, lo que sea, está bien para mí No, usted sabe que usted es el mejor Muchas gracias, suegra Tenga, mi hijito, vea, coma, aliméntese bien Que es con mucho cariño Muchas gracias, suegrita Es que yo no pude tener un mejor yerno en la vida Definitivamente mi hija es muy afortunada Yo voy a hacer todo lo posible para que esta relación nunca termine Ojalá que mi hija lo sepa valorar Ay, gracias, suegrita Con cual te identificas tú Gracias, suegrita Gracias, suegrita